Cristo es el único descanso para los cansados y agobiados. Por George Whitefield. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Nada es más conocido que nuestros deberes que pertenecen al cristianismo, y sin embargo, cuán asombroso es, nada es menos practicado. Hay mucho de ello en el nombre y en la apariencia, pero poco en el corazón y en la conversación. Ciertamente, si ir a la iglesia y al sacramento, o si nuestro ser llamado según el nombre de Cristo, y ser bautizado en ese nombre, si eso nos hace cristianos, creo que todos tendríamos derecho a ello. Pero si consiste en el corazón, que debe haber un principio interno obrado en nosotros por la fe, que debe haber un cambio de toda naturaleza, un despojo del viejo hombre con sus obras, un alejamiento del pecado, un apego solo al hijo de la justicia, y que debe haber un nuevo nacimiento, y experimentamos los dolores del mismo, y que debéis sentiros cansados y cargados de vuestros pecados, antes de que busquéis la liberación de ellos. Si esto es así, si hay tanto en ser hijos de Dios, ay, cuántos son los que se complacen con un espectáculo exterior, un nombre para vivir mientras están muertos, y cuán pocos los que tienen alguna participación en este estado espiritual, en este nombre verdadero y vivo. Cuán pocos son los que están cansados y cargados de sus pecados, y buscan a Cristo para descansar. Dicen de manera formalmente acostumbrada que somos pecadores, y que no hay salud en nosotros, pero cuán pocos se sienten pecadores, y están tan oprimidos en sus propios espíritus, que no tienen tranquilidad ni descanso en ellos, a causa de la carga de sus pecados, y del peso que cae y reposa sobre sus mentes. Bajo estas cargas, estas pesadas cargas, no saben qué hacer para obtener el descanso. Huyen a sus trabajos, van a un ministro, y él les dice que lean, que oren, que mediten, y que tomen el sacramento. Así se van y leen y oran, y meditan casi sin cesar, y nunca descuidan el sacramento siempre que hay una oportunidad para tomarlo. Pues bien, cuando la pobre alma que ha hecho todo esto, todavía no encuentra alivio, todavía no hay alivio. ¿Qué debe hacer entonces? Quedarse quietos bajo la carga no pueden, y deshacerse de ella entonces no pueden. ¡Oh, qué debe hacer el alma agobiada! Pues va al clérigo de nuevo, y le cuenta el caso, y lo que ha hecho, y que no está mejor. Bien, le pregunta, ¿has dado limosna a los pobres? Pues no, entonces ve y hazlo, y encontrarás descanso. Así el pobre pecador es apresurado de deber en deber, y aún no encuentra descanso. Todas las cosas están inquietas e intranquilas en su interior, y no queda descanso en el alma. Y si recorriera todos los deberes de la religión, y leyera más de mil manuales de oraciones, ninguno le daría descanso al alma. Nada lo hará, hasta que vaya al Señor Jesucristo, porque allí está el único descanso verdadero. Ese es el descanso que permanece, y continuará para siempre. No está en vuestras propias obras, ni en vuestros esfuerzos. No, cuando Cristo entra en vuestras almas, os perdona, sin ningún respeto por vuestras obras, ni pasadas, ni presentes, ni futuras. De las palabras, hermanos míos, que he leído ahora, voy a, primero, mostraros quiénes son los cansados y agobiados. Segundo, preguntar qué significa venir a Cristo. Y tercero, concluir exhortándolos a aceptar la invitación que el Señor Jesucristo les hace, de venir a Él con la seguridad de encontrar descanso. Primero, debo mostrarles quiénes son los cansados y cargados. Y aquí será necesario considerar quiénes no lo están, y luego considerar quiénes son los que realmente lo están. Los que se consideran suficientemente buenos, y se complacen en no ser tan malos como los demás, estos no están cansados ni cargados. No, estos fariseos no están tan preocupados, se ríen y se burlan de los que hablan de sentir sus pecados, y piensan que no hay ocasión de hacer tanto ruido con la religión. Es ser demasiado justo, y el medio para destruirse a sí mismo. Piensan que si tienen buenas intenciones, y rezan sus oraciones, como ellos las llaman, es suficiente. Aunque pueden decir una oración, sí, miles de oraciones, y todo el tiempo sólo están ofreciendo el sacrificio de los tontos. Pueden llamar a Dios Padre, todos los días, cuando no es más que burlarse de Dios, y ofrecerle fuego falso, y sería justo que él les sirviera, como hizo con Nadab y Abiú, destruirlos, cortarlos de la faz de la tierra. Pero él está esperando ser bondadoso, y está dispuesto a probar un poco más. Si trajeras algo más que la levadura de una profesión externa, que no es todo lo que el Señor requiere. No, Él quiere el corazón, y al menos que lo honres con eso, Él no considerará tus bocas, cuando la otra está tan lejos de Él. Podéis decir por encima de vuestras oraciones toda vuestra vida, y sin embargo no orar nunca por encima de una. Por lo tanto, mientras os halagáis a vosotros mismos de que sois lo suficientemente buenos, y de que estáis en estado de salvación, sólo estáis engañando vuestras propias almas, y acelerando vuestra propia destrucción. Venid a Él, no como suficientemente buenos, sino como viles pecadores, como pobres, ciegos, desnudos y miserables, y entonces Jesús tendrá compasión. Oh, fariseos, ¿qué frutos dais? Vaya, sois criaturas morales y educadas, hacéis vuestros esfuerzos, hacéis lo que podéis, y así Jesús va a compensar el resto. Os estimáis como seres finos, racionales y educados, y pensáis que es demasiado antico adorar, que no es lo suficientemente educado. Tal vez habéis leído algunas oraciones, pero no habéis sabido orar de corazón. No, de ninguna manera, eso era ser justos en exceso. Pero una vez seáis conscientes de que sois criaturas perdidas y condenadas, y veáis el infierno abierto para recibiros, si Dios no hiciera más que cortar el hilo de la vida, oh, entonces clamarían fervientemente al Señor para que lo recibiera, para que les abriera la puerta de la misericordia. Sus huesos se cambiarían entonces, ya no se halagarían con sus habilidades y buenos deseos. No, veríais cuán incapaces sois, cuán incapaces de salvaros, que no hay aptitud ni libre albedrío en vosotros, ninguna aptitud, sino para la condenación eterna, ningún libre albedrío, sino el de hacer el mal, y que cuando queréis hacer el bien, el mal está presente en vosotros, y lo que no queréis, eso hacéis. Él conoce la intención secreta de cada corazón, y esto es un placer para vosotros. Mis queridos hermanos que venís con el propósito de encontraros con Él, aunque sea un campo, y por más que algunos me consideren un charlatán y un entusiasta, que sólo va a haceros enloquecer metódicamente, pueden exhalar sus invectivas contra mí, pero Cristo lo sabe todo. Se da cuenta de ello, y dejaré que sea Él quien defienda mi causa, pues es un maestro bondadoso. Ya lo he encontrado así, y estoy seguro de que seguirá haciéndolo. La venganza es suya, y la pagará. Que me injurien, que me expulsen de sus sinagogas, y que pongan mi nombre en entredicho. No les responderé injuriando ni hablando mal de ellos. No, eso no es del Espíritu de Cristo, sino mansedumbre, paciencia, longanimidad, bondad, etc. Vosotros, fariseos, que vais por ahí estableciendo vuestra propia justicia, vosotros que sois demasiado educados para seguir al Señor Jesucristo con sinceridad y verdad, vosotros que sois todo espectáculo, un poco de trabajo exterior, que lleváis una vida moral, civilizada y decente, Cristo no os conocerá en el gran día, sino que os dirá, Oh, fariseos, ¿había lugar para mí en vuestro corazón? Ahí estás llenos de ira y malicia, y de voluntad propia. Sin embargo, pretendíais amarme y servirme, y ser mi pueblo, pero sin embargo, os desprecio. Yo, que soy Dios, y conozco el secreto de todos los corazones, yo que soy la verdad misma, el testigo fiel y verdadero, os digo, apartaos de mí, obreros de la iniquidad, a ese lugar de tormento, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios mío, y estas discretas y educadas criaturas que nunca hicieron daño a nadie, sino que llevaron una vida tan civilizada y decente, ¿deben sufrir la venganza del fuego eterno? ¿No pueden salvarse sus justas almas? ¿Dónde pues han de aparecer el pecador y el impío? ¿Dónde aparecerás tú, oh quebrantador del sábado, tú que puedes tomar tu placer, tu recreación en el día del Señor? ¿Que te niegas a escuchar la palabra de Dios, que no vienes a la iglesia para ser instruido en los caminos del Señor? ¿Dónde apareceréis, oh adúlteros fornicarios y similares de esta generación? A los puteros y adúlteros los juzgará Dios, y a ellos los condenará. Entonces no llamaréis a estas artimañas de la juventud, no, sino que invocaréis a las rocas y a los montes para que caigan sobre vosotros, para ocultaros del furor de la ira del Señor. ¿Dónde aparecerás tú, oh hombre que te complaces en burlarte del pecado, que desprecias toda reprensión, que lanzas tus burlas como un loco el fuego, y preguntas si no estás en el deporte? ¿Dónde aparecerás tú, oh hombre que te dedicas a predicar contra los hijos del Altísimo, tú que inventas métodos para detener el progreso del Evangelio, y usas todo tu poder para sofocar la predicación del mismo, que levantas informes malignos contra el discípulo de Cristo, y los estimas como locos, tontos, sismáticos y un paquete de chusma? Tú, oh hombre, con todo tu conocimiento de las letras, seguramente verás el tribunal de Cristo, aunque tal vez muy en contra de tu voluntad, para ser arrojado por él al fuego eterno, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, hay un tofé de ardiente encendido por la furia de un Dios vengador, que nunca, nunca se apagará, el diablo anhela abrazarte con sus brazos infernales, cuando la sentencia haya pasado, donde debes soportar para siempre el peso de tu pecado, no hay redención entonces, el día de la gracia ha pasado, la puerta de la esperanza está cerrada, la misericordia no se ofrecerá más, sino que deberás estar alejado de Dios para siempre, oh quien puede habitar en las llamas eternas? Por más que pienses en el infierno, en verdad no es un fuego pintado, no es una imaginación para mantener a la gente en vilo, entonces, entonces sentirás el poder del brazo todopoderoso, si no os aferráis a su cetro de oro, os romperá con su vara de hierro, oh vosotros fariseos, que ahora sois tan buenos, tan mejores que los demás, ¿cómo os enfrentaréis a Cristo, cuando esté revestido de su gloria como juez? Vosotros los arrianos, podéis despreciar ahora a su divinidad, entonces tendréis una prueba de ella, él mostrará que tiene todo el poder, y que no era un Dios subordinado, os mostrará que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, que él es el rey de reyes, y señor de señores, que es el Dios todopoderoso, el padre eterno, y este poder que tiene, lo ejercerá para preservaros sin otro fin que castigaros para siempre. Así vosotros que os complacéis en ser lo suficientemente buenos ahora, que no estáis cansados y cargados con el sentido de vuestros pecados aquí, estaréis cansados y cargados con el sentido de vuestro castigo en lo sucesivo. Aquellos mis hermanos que no están cansados y cargados con el sentido de sus pecados, que pueden deleitarse en los entretenimientos educados de la época, y seguir la diversión pecaminosa de la vida, ahora pueden ir a los bailes, y a las asambleas, a los salones de juego, y a las carreras de caballos, no piensan en sus pecados, no saben lo que es llorar por el pecado, o humillarse bajo la poderosa mano de Dios, pueden reírse de sus penas, y cantar sus preocupaciones, y alejar estos melancólicos pensamientos. Son demasiado educados para tener pensamientos tristes. Hablar de la muerte y del juicio les resulta molesto, porque les quita la alegría. No podrían soportar pensar en su pecado y en su peligro. No podrían ir a la obra de teatro y pensar en el infierno. No podrían ir tranquilamente a un baile de máscaras y pensar en su peligro. No podrían ir a un baile o a una asamblea en paz, si pensaran en sus pecados. Y así se evidencia incluso con una demostración que éstos no están cansados y cargados, porque si no piensan en sus pecados, nunca estarán cansados y cargados de ellos. Pero en el día del juicio todo se acabará, perderán toda su alegría carnal, todo su placer, todo su deleite desaparecerá para siempre. Entonces dirán de su risa, es una locura, y de la alegría, ¿qué haces? Se acabarán entonces sus alegres engreimientos y sus ingeniosas bromas contra el pobre y despreciado pueblo de Dios. Su alegría no era más que el crepitar de las espinas debajo de una olla. Hizo un gran fuego y un ruido indecoroso durante un tiempo, pero pronto desapareció y no volverá más. Ahora piensan que si ayunaran o rezaran, y meditaran y se lamentaran, serían demasiado justos y se destruirían a sí mismos. Sus vidas serían un problema continuo, y eso los haría enloquecer. ¡Ay, hermanos míos, qué miserable ha de ser esa vida, en la que no hay días agradables, ni bailes, ni juegos, ni naipes, ni dados, esos derroches de tiempo precioso, ni carreras de caballos, ni peleas de gallos, de donde nunca salió nada bueno, a no ser que se pueda llamar así a abusar de las criaturas de Dios Todopoderoso, y darles un uso que Él nunca diseñó! ¡Cuán miserable será tu vida, cuando todas tus alegrías hayan terminado, cuando todos tus placeres hayan pasado, y no haya más alegría ni pasatiempo! ¿Crees que hay un solo corazón alegre en el infierno? ¿Un rostro agradable? ¿O una lengua bromista burlona y maldiciente? Un sermón ahora es fastidioso. El ofrecimiento de la salvación por la sangre de Jesucristo es ahora calificado de entusiasmo. Pero entonces daríais miles de mundos, si estuviera en vuestro poder, por una oferta de misericordia, por una oferta de gracia, que ahora tanto despreciáis. Ahora no estáis cansados de vuestras diversiones, ni estáis cargados de los pecados con los que van acompañados, pero entonces estaréis cansados de vuestro castigo, y de la grabación que lo acompaña. Se acabarán entonces tus cartas y tus dados, tus halcones y tus lebreles, y tus deportes placenteros. ¿Qué alegría tendráis al recordar vuestros deportes y diversiones? No quiero que me confundáis y digáis que sólo os estoy predicando la muerte y la condenación. Sólo os estoy mostrando cuál será la consecuencia de continuar con estos placeres pecaminosos. Y si el diablo nos apura con medio sermón, os mostraré cómo evitar estos peligros, que ahora predico como el efecto del pecado no arrepentido. Menciono esto para que nos apresure el diablo, pero no os ofendáis, si os señalo más de los terrores que acompañarán a vuestro seguimiento, de estos entretenimientos educados y de moda de la época actual, y de no estar cansados y cargados con el sentido de vuestros pecados. Los que se deleitan en beber vino en exceso, y que son borrachos, ¿qué tragos amargos tendrán en lugar de vino y cerveza? El calor de la lujuria también se aplacará entonces. Ya no cantarán las canciones del borracho, ya no pasarán el tiempo cortejando a sus amantes, en discursos lascivos, en canciones amorosas, en devaneos gratuitos, en desploraciones brutales. No, todo esto se habrá acabado, y no habrá más que pincharse el corazón unos a otros para mirarse a la cara. Entonces desearán que en lugar de pecar juntos, hubiesen rezado juntos, que hubiese frecuentado sociedades religiosas, que se hubiesen estimulado mutuamente al amor y a la santidad, y que hubiesen procurado convencerse mutuamente de la maldad del pecado, y de los odiosos que son para la ira de Dios, y de la necesidad de estar cansados y cargados con el sentido del mismo, para que hubiesen escapado del castigo que sufren, por seguir las pecaminosas y educadas diversiones de la época en que cayeron. Pero como pecaron contra Dios mismo, no menos que Dios los castigará por sus ofensas. Ha preparado esos tormentos para sus enemigos, su ira continua los seguirá devorando. Su aliento de indignación encenderá la llama, su ira será una carga continua para sus almas. Hay del que caiga bajo el golpe del Todopoderoso. Así, no están cansados y cargados de sus pecados. Quienes pueden seguir los entretenimientos educados y de moda de la época. Pero, en segundo lugar, voy a mostrarte lo que es estar cansado y cargado de pecados. Y se puede decir, hermanos míos, que estáis cansados y cargados cuando vuestros pecados os resultan gravosos, y los cometéis con dolor y molestia. Vosotros que estáis despiertos al sentido de vuestros pecados, que veis lo odiosos que son para Dios, y cómo os exponen a su ira de indignación, y que de buena gana los evitaríais, que os odiáis vosotros mismos por cometerlos, cuando estáis así convencidos del pecado, cuando veis los terrores de la ley, y tenéis miedo de los juicios, entonces puede decirse que estáis cansados de vuestros pecados. Y oh, qué terribles parecen cuando se despierta el sentido de ellos, cuando no veis más que la ira de Dios lista para caer sobre ti, y tienes miedo de sus juicios. Oh, qué pesado es entonces tu pecado, entonces sientes su peso, y que es penoso nacer. Cuando te ves obligado a gritar bajo el peso de tus pecados, y no sabes qué hacer para aliviarte, cuando este es tu caso, estás cansado de tus pecados. No consiste en un cansancio repentino, no, es la carga continua de tu alma, es tu pena y preocupación de no poder vivir sin ofender a Dios, y pecar contra Él, y estos pecados son tantos y tan grandes, que temes que no sean perdonados. En segundo lugar, vengo a mostrarles lo que significa venir a Cristo. No es hermanos míos, venir con sus propias obras. No, deben venir en plena dependencia del Señor Jesucristo, mirándolo como el Señor que murió para salvar a los pecadores. Vayan a Él, díganle que son pecadores perdidos, desechos y miserables, y que no merecen otra cosa que el infierno. Y cuando vayan así al Señor Jesucristo, fuera de sí mismos, en plena dependencia del Señor Jesucristo, lo encontrarán como un Salvador capaz y dispuesto. Se complace en ver a los pecadores que se acercan a Él en un sentido de su propia indignidad, y cuando su caso parece ser más peligroso, más angustiado, entonces el Señor en su misericordia interviene, y te da su gracia. Pone su Espíritu dentro de ti, quita tu corazón de piedra y te da un corazón de carne. No te opongas pues a este Señor, sino que acude a Él, no con tus propias fuerzas, sino con la fuerza de Jesucristo. Y esto me lleva en tercer lugar a considerar la exhortación que Cristo hace a todos vosotros, altos y bajos, ricos y pobres, los unos con los otros, para que acudáis a Él y tengáis descanso. Y si Jesucristo os da descanso, podéis estar seguros de que será un descanso de verdad. Será un descanso como el que quiere vuestra alma. Será un descanso que el mundo no puede dar ni quitar. Venid todos vosotros esta noche, y encontraréis descanso. Jesucristo lo ha prometido. He aquí una invitación graciosa, y no permitas que una pequeña lluvia te aparte de escucharla. Considera lo que el diablo y los espíritus condenados darían por tener la oferta de misericordia, y por aceptar a Cristo, para ser liberados de los tormentos en los que trabajan, y deben hacerlo para siempre. Oh, qué agradable sería para ellos esta lluvia, para refrescar sus lenguas resecas. Pero se les niega ambas cosas, mientras que a vosotros se ofrece la misericordia. Una misericordia libre y rica para venir a Cristo. Aquí hay alimento para vuestras almas, y la lluvia es para producir los frutos de la tierra, como alimento para vuestros cuerpos. Aquí hay misericordia sobre misericordia. Permítame suplicarles que vengan a Cristo, y Él les dará descanso. Encontrarán descanso para sus almas. Oh, vosotros, mis cansados y agobiados hermanos, no hagáis más que ir a Cristo de esta manera, y aunque vayáis a Él cansados, encontraréis descanso antes de salir de Él. No dejéis que nada que no sea el Señor Jesucristo sea vuestro descanso, porque dondequiera que busquéis seréis defraudados. Pero si buscáis al Señor Jesucristo, allí encontraréis la plenitud de todo lo que vuestra alma cansada quiere. Acudid a Él esta noche. He aquí una invitación para todos los que sois almas cansadas. No os llama a vosotros. Oh, fariseos, no, sólo a vosotros pecadores cansados, y seguro que no os alejaréis de Él, sino que aceptaréis su invitación. No os demoréis. Un momento puede ser peligroso. La muerte puede llevaros de repente. No sabéis sino que un ataque de apoplejía y apresuraros desde el tiempo a la eternidad. Por lo tanto, no os quedéis hasta que tengáis algo que traer. Venid con todos vuestros harapos, con toda vuestra suciedad, con todas vuestras angustias, y pronto encontraréis a Jesucristo dispuesto a ayudaros y aliviaros. Os ama tanto con vuestros harapos como con vuestros mejores vestidos. No le importa vuestra vestimenta. No, venid a Él, y pronto encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Qué decís? ¿Debo decir a mi Maestro que vendréis a Él y que lo aceptaréis en vuestros propios términos? Permítame, hermanos míos, suplicar los que tomen a Jesús sin nada de su propia justicia. Porque si esperan mezclar algo de ustedes mismos con Cristo, construyen sobre un cimiento de arena. Pero si toman a Cristo como su descanso, Él será eso para ustedes. Permítame suplicarles que construyan sobre esta roca de los siglos. Oh, hermanos míos, pensad en la graciosa invitación. Venid a mí, a Jesucristo. Es Él quien os llama. ¿Y no iréis? Venid, venid a Él. Si vuestras almas no fuesen inmortales, y estuvieseis en peligro de perderlas, no os hablaría así. Pero el amor a vuestras almas me obliga a hablar. Creo que esto me obliga a hablaros para siempre. Venid, pues, por la fe, y echad mano del Señor Jesús. Aunque esté en el cielo, ahora os llama. Venid todos los borrachos, maldicientes, infractores del sábado, adúlteros, fornicarios, venid todos los burlones, rameras, ladrones y asesinos, y Jesucristo os salvará. Os dará descanso, si estáis cansados de vuestros pecados. Venid a agarraros a Él. Si tuviera menos amor por vuestras almas, podría hablar menos. Pero ese amor de Dios que se derrama en mi corazón no me permitirá dejaros hasta que vea si venís a Cristo o no. Oh, por vuestra vida, recibidlo, por temor a que no os llame nunca más. He aquí que el Esposo viene. Puede ser que esta noche se haga el clamor. ¿Escucharíais ahora esto, si estuviera seguro de morir antes de la luz de la mañana? Dios quiera que empecéis a vivir, para que cuando venga el Rey de los terrores, no tengáis otra cosa que hacer que encomendar vuestras almas en las manos de un Redentor fiel. Adiós, Padre, adiós Hijo, adiós Espíritu Santo. Todo el honor, las alabanzas, el dominio y el poder, desde ahora y para siempre. Amén, amén. Cristo es el único descanso para los cansados y agobiados. Por George Whitefield Amén. Gracias.